El despiadado emperador del universo Derrota a sus rivales sin hacer mucho esfuerzo Arrasa con planetas y una forma brutal No hay quien se enfrente en equidad a su poder colosal Disfruta de matar a todo aquel tonto que quiera enfrentarse con él O al que critique su forma de ser probará una dosis de supernivel Pero erizádico, sediento de sangre de insolente El pánico, se siembra cada vez que está presente No se debilita a su escuadra maldita, milita para lograr su ideal No se limita, crevita en su mente al sueño de la conquista universal Miles de tropas galopan en naves y arrasan con cientos de razas completas Por donde pasa es un grave peligro que acaba con la existencia de un planeta Pero a pesar de su fuerza tenía una seria manía con los ayakins Porque temía que un día surgiera de ellos lo que era su mayor temor Y planearía de forma rastrera una hábil manera de ponerle fin A esa raza guerrera para seguir siendo el único emperador Pánico y descontrol, fuerte como el sol Arrasando con el fuego de su inmenso poder Trae tanta destrucción en su corazón No hay lugar para otra cosa que no sea vencer No conoce la piedad, lleno de maldad Que pondrá su ley universal con todo el rigor A través de él dolor, sembrará el terror Su nombre es Blizzard el maligno emperador Buscando la inmortalidad llegó hasta Namek Asesinando a miles para su deseo obtener Mas no esperaba que una traba lo hiciera retroceder Pues no estaba preparado para tener que ceder Y desatando su furia contra los valientes guerreros avanza Para acabar de una vez con las víctimas de su sangrienta matanza Pero para su sorpresa la inmensa destreza de Goku fue la pesadilla Ya que con prudeza pondría su orgullo, arrogancia y su confianza de rodillas Humillado y destrozado fue derrotado de manera solvente A que despiadado sería encontrado súper mal Tratado en un estado inconsciente Rápidamente en recuperación puso su cuerpo por su ambición De destrozar a que lo derrotó claramente causándole humillación Como su nave incertezo en acción para llevar la mortal destrucción Pero jamás esperó que su vida se acabaría en las manos de Tron Pánico y descontrol fuerte con el sol Arrasando con el fuego de su inmenso poder Trae tanta destrucción en su corazón No hay lugar para otra cosa que no sea vencer No conoce la piedad que no dé maldad Encontrá su ley universal con todo el rigor A través del dolor sembrará el terror Su nombre es Glitzer el maligno emperador Y desde el aferno cuando ya gozaba su descanso eterno Resucitó para traer a la tierra el infierno Un breve entrenamiento causaría el incremento increíble de su fuerza y también su resentimiento Un nuevo nivel mira su piel color dorada y mirada cruel Quiere vencer al ser aquel que suponía inferior a él Tuvo su revancha pero la ancha brecha dejaría de fecha La esperanza de venganza y su postura insatisfecha Sufriendo por segunda vez La plaza se derrota Y como no supo perder Casi el planeta explota De vuelta al infierno pagaría su estadía En donde estaría hasta que se terminen sus días Pero sería el final para el emperador del mal Quizás lo veamos de nuevo en el torneo universal Pánico y descontrol fuerte como el sol Arrasando con el fuego de su inmenso poder Trae tanta destrucción en su corazón No hay lugar para otra cosa que no sea vencer No conoce la piedad lleno de maldad Que pondrá su ley universal con todo el rigor A través del dolor sembrará el terror Su nombre es Vícer el maligno emperador Suscríbete al canal de Isu Quien se encargó de hacer la instrumental de este rap Y los saludos de esta semana son Para... ¡Suscríbete al canal! David Hernández Tierno Espero que tengan una excelente semana Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!